Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del mal de orina. Mal de orin, así se le llama. Es una expresión genérica que engloba diferentes padecimientos relacionados con los riñones. La principal manifestación que encontramos en este tipo de malestar, de incomodidad, mal de orin, pues va a ser que la persona va a padecer de una amicción frecuente, dolorosa, con ardor a veces muy severo. Entonces, la causalidad que usualmente se asigna a este conjunto de padecimientos está relacionada con un desequilibrio corporal, frío o calor. Bueno, ya con esto estamos entendidos de que esta manera de signar al padecimiento tiene que ser en atención y que es una enfermedad, un padecimiento cultural. No la vamos a encontrar en la nomenclatura médica, en los textos médicos de, pues, de la medicina ortodoxa. Pero, sin embargo, pues, las personas padecen esta situación a veces mucho tiempo. Hay que resolverla. De acuerdo a la medicina tradicional, entonces, este padecimiento es desencadenado por exponerse a una temperatura, sea en la piel, ¿no?, en el cuerpo, o bien por la ingesta de algunas bebidas, de algunos alimentos, de algunas frutas, ¿no?, que consideramos frías. Entonces, la combinación tosca o brusca de alimentos fríos y calientes, pues, definitivamente van a provocar, así se entiende en la medicina tradicional, este tipo de situación, que la persona tenga mal de orín. Vamos a identificarlo claramente, para no confundirnos. Es más, vamos a mencionarlo de acuerdo a como se conocen los diferentes estados de nuestro país. Porque son, aunque coinciden, son diferentes acepciones. Por ejemplo, en el estado de Morelos, vamos a reconocer al mal de orín como una dolencia típica de calor. Morelos, tiene que ver con el clima, pues, estamos haciendo referencias regionales. Entonces, para la gente que vive en Morelos, es una dolencia típica de calor. Es ocasionada por tomar un líquido caliente y después otro frío. O bien tiene que ver con la dieta, ¿no?, dietas irritantes. O bien un enfriamiento muy brusco, ¿no? En San Luis Potosí, diferente clima, ¿no? Aunque también se cree que es originada por ingerir alimentos o líquidos fríos o calientes. También se cree que es por sentarse sobre algo caliente. Puede ser una banqueta, ¿no? Una banca. Que, pues, nos sentamos. Y, bueno, ese cambio de temperatura hacia el cuerpo, pues, va a generar que la persona tenga mal de orín. O a veces, por ejemplo, la gente que es de campo. Pues, gente que monta caballo, ¿no? Durante un tiempo prolongado. Bueno, son distintas situaciones porque, pues, estamos hablando de una situación en la cual influye el cambio brusco de temperatura. Por ejemplo, en Yucatán. Ahí se le atribuye a una acumulación de suciedad, ¿no? Aquí lo podemos interpretar claramente como personas que no se han depurado. Tienen diferentes toxinas, sustancias morbosas en el cuerpo. Y se van quedando. Cuando ingieran algo que está frío, estando la persona acalorada, pues, viene la molestia, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Tabasco, que también hace mucho calor. Pues, las causas se le atribuyen a una infección de los riñones, o de la vejiga, o lo que llaman allá el caño de la orina, que es la uretra. Entonces, resulta claro, ¿no? Que abarca diversos padecimientos. El mal de orín. Y tiene diferentes factores, diferentes causales, ¿no? Asimismo, en Tamuín, también en San Luis Potosí, pero es diferente de clima. Ahí se refiere a que es más frecuente en las personas que son adultas. En Tepalcingo Moreno se representa más comúnmente en los hombres. En otras poblaciones, en el mismo estado de Guerrero, se señala a las mujeres embarazadas como más propensas a padecer el mal de orín. Sí, sabemos que sí. Entonces, pues, vamos a describir el padecimiento, que es lo que la persona va a experimentar, qué síntomas o signos. Pues, micciones frecuentes. Difíciles. Difíciles. Dolorosas. Con ardor. Son las manifestaciones más comunes. Pueden presentarse aisladas o pueden presentarse combinadas. O en ocasiones acompañadas de otros signos y síntomas. Por ejemplo. Para el Estado de México existen, pues, como dos grupos de síntomas, ¿no? Y a ambos se les reconoce como mal de orín. Pero aquí sí incluyen un dolor abdominal, una necesidad de orinar con frecuencia, con ardor. Y orina de color blanco, transparente. En otro grupo que mencionan, ahí en el Estado de México, sí hay que analizar bien, ¿no? Que la micción es frecuente, pero en poca cantidad. Con ardor en el caño de la orina. Ya vimos que es la uretra, ¿no? En ocasiones se presentan náuseas, inapetencia, fiebre e incluso presencia de sangre en la orina. Sí, igual que en Guerrero, ¿no? La orina es frecuente, con ardor. De color rojo, pues, es la presencia de sangre, ¿no? Escalofríos. Es lo mismo que fiebre, ¿no? Pero se experimente de una manera más molesta todavía, ¿no? Por ejemplo, en la península de Yucatán se refieren como síntomas. Igual, micción dolorosa y con dificultad. Ahí la orina es turbia. En ocasiones también con sangre. Ojo, también con arenillas. O con piedritas, ¿no? Cálculos que le llamamos. Entonces, pues, es un conjunto de enfermedades, muy probablemente de naturaleza infecciosa, que está afectando las vías urinarias. Bueno, en la terapéutica que ocupamos nosotros, se centra en restablecer el equilibrio corporal. Frío-calor, vamos a equilibrarlo. Vamos a depurar nuestro organismo. Vamos a utilizar ingestiones de infusiones herbolarias, ¿verdad? Nuestras plantas. Y las plantas que vamos a utilizar obedecen a buscar acciones terapéuticas. Por ejemplo, cuando la persona necesita tonificar los riñones. También vamos a utilizar plantas ritontrípticas renales. Esto es para eliminar las piedras, las arenillas, los cálculos, que también se presentan en este cuadro, ¿no? Y claro, pues, si la persona no está orinando eficientemente, pues, vamos a buscar una actividad diurética suave. Y así es como vamos a identificar el padecimiento, ¿no? Porque si la gente utiliza mucho el término, el término de la medicina tradicional, decimos entonces, cuando no aparece en la nomenclatura médica oficial, pero, sin embargo, la gente sí lo padece, así lo nombramos, como lo dice el pueblo, la gente, ¿no? El paciente. ¿Sabe identificar al paciente? Claro, muchos pacientes saben que es un cambio brusco de temperatura. Por ejemplo, las personas que se bañan a mitad del cuerpo, ¿no? No se quieren mojar el pelo y es tarde. O vienen de la cintura para abajo. Por algunas razones, toma la decisión. Entonces, la mitad del cuerpo le queda, digamos, caliente y la otra mitad fría, ¿no? O sea, hay un desequilibrio de temperatura. Aparece el mal de orín. O al revés, se lava la cara, la cabeza. El resto del cuerpo no. Pues igual le aparece este tipo de padecimiento. Mal de orín. Y sí, trae síntomas a veces que son muy incómodos, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres. Hay un dolor pélvico, especialmente en el centro de la pelvis. Alrededor de la zona del hueso púbico. Así como el fidel se percibe, ¿no? Experimenta o dice la paciente como si me clavaran espadas, ¿sí? Efectivamente. Puede haber en algunas ocasiones en este malestar la presencia de sangre. Ya vimos que también arenillas o piedras. Entonces, pues, una vez identificado el problema, podemos resolverlo, podemos elaborar una fórmula que dé buen resultado. Claro. Pero sí es importante, muy importante, sí. Recalco. Tener plena identificación de lo que nos está sucediendo, ¿no? Para que igual, ¿no? Si es una infección, por ejemplo, para que igual utilicemos las plantas adecuadas, ¿no? Porque también puede ser una infección que se va a producir en cualquier parte del sistema urinario. Puede ser en los riñones, los ureteres, la vejiga, la uretra, en cualquiera de las partes. La mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores, la vejiga, la uretra. Y en las mujeres, pues, tienen un mayor riesgo de contraer una infección en las vías urinarias mayor que los hombres. La infección que se limita a la vejiga puede ser dolorosa, puede ser molesta. Pero, ojo, puede haber consecuencias si no nos atendemos. Las consecuencias pueden ser graves. si la infección se extiende a los riñones. Entonces, hay que tomar medidas para reducir las posibilidades de contraer una infección de las vías urinarias. Síntomas, podemos mencionar más, por supuesto. Hay una necesidad imperiosa y constante de ir al baño, ¿no? De orinar. Se queda la sensación de ardor al orinar. Aunque la persona, pues ya, digamos, haya finalizado de orinar, se va con el ardor, ¿no? Se lo lleva. Ardor muy fuerte. Cuando orina, pues lo hacen pequeñas cantidades, decimos a retazos, ¿no? La orina puede ser de aspecto turbio. Ya vimos que de acuerdo a la zona, ¿no? Porque el clima influye bastante en ese tipo de padecimiento. Puede ser orina de color rojo, rosa brillante o amarronado. Eso es un signo de sangre en la orina. La orina puede tener un olor muy fuerte, ¿no? Pétido, decimos, olor muy desagradable. Entonces, pueden pasar, si no atendemos estas infecciones de las vías urinarias, pues a más espacio, ¿no? Más infección. Por eso hay que atenderlo recién inicia. Y sí, tenemos los signos, ¿no? Para poder identificar. Por ejemplo, cuando la parte infectada, ¿verdad? O afectada. Es en los riñones, es lo que se le llama pilonefritis aguda. En este caso, pues hay un dolor de espalda en un costado, lo que llamamos flancos, ¿no? Si es en los dos, pues en los dos duelen, los dos costados, los dos flancos. La persona va a experimentar temblores, escalofríos, incluso, si la fiebre es alta, vómitos. Eso es si la parte afectada son los riñones. Repito, eso se le llama pilonefritis aguda. La infección puede estar en la vejiga. Ahí le llamaríamos cistitis, ¿no? Se siente, ya mencionamos, presión en la pelvis. O sea, hay molestias en la parte inferior del abdomen. Igual hay sangre en la orina. Cuando él infecciona en la uretra, de ahí viene la sensación de ardor al orinar. Hay secreciones, ¿no? Lo que llamamos flujo. Secreciones molestas, ¿no? Igual, malolientes, espesas, incómodas que manchan la ropa interior. Esto es lo que hay que atender, ¿no? Utilizar nuestras plantas, pues, desde un principio, para, pues, abarcar, ¿no? Los factores. Tenemos que utilizar plantas antinefríticas, ¿verdad? Que son las que utilizamos para atender los riñones. Cuando el problema no está bien focalizado, pero sí sabemos que es en el arrenar por los síntomas y signos. Entonces, plantas antinefróticas. Tenemos que utilizar plantas energésicas, porque el dolor a veces es muy intenso. El energético renal, tonificar, tónico renal, planta litontríptica renal, igual, ¿no? Para, si hay piedras, arenillas, lodo biliar también, o, pues, también hay lodo en los riñones. plantas antisépticas para la infección, para desactivar o matar al germen. Y, bueno, también tenemos que utilizar plantas para que no se nos eleve la temperatura demasiado, que van a tirar el cuerpo con plantas antitérmicas. Así es como procedemos para atender un mal de orín, pues que en la persona ha sido recurrente, no ha logrado atenderlo debidamente, pues vamos a utilizar las plantas, ¿no? Que por fortuna hay varias, muchas. Por fortuna, pues, muchas son endémicas de México, o sea, solo aquí crecen. Eso hace que estén disponibles siempre, a la mano. Y, bueno, vamos a dar fórmulas con este propósito de atender el mal de orín. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando de cómo atender un problema en los riñones. Ya vimos los síntomas, pues es muy molesto porque la micción es frecuente. La persona orina agota hasta retazos. Siente como una quemazón, ¿no? Siente una irritación severa. Un dolor en la parte baja que se intensifica por momentos. Es un momento molesto. Y, bueno, pues, tiene urgencia de ir a al sanitario, pero resulta que cuando va, pues, son dos, tres gotitas, no tiene caso, pero se queda con la molestia, con la sensación de urgencia, pues, varias veces, ¿no? Entonces, hay que atender principalmente, claro, el mal. Pero lo que sí hay que atender es que los riñones sí necesitan una depuración. Necesitan tonificarse, necesitan refrescar, necesitamos darles, como quien dice, mantenimiento orgánico. O sea, ponerlos activos, desde luego, que funcionen a plenitud para que no vaya a haber más tarde una insuficiencia, que vigorizarlos para que estén bien, ¿no? Estén óptimos y para eso vamos a hacer la fórmula. Claro, vamos a atender desde luego lo que está sucediendo, pero nos quedamos ahí en corto. Le avanzamos más aprovechando que estamos haciendo una toma, una preparación, una fórmula adecuada, pues entonces ahondamos más, ¿no? De una vez dejamos bien óptimos los riñones, no solamente curados o con la situación resuelta, sino también avanzamos más. Aprovechamos el momento. Bueno, podemos utilizar varias plantas. Una planta que es muy afamada para este tipo de problemas se llama huachichila. Se utiliza porque a veces hay inflamación de abdomen. Puede haber alguna infección que tenga pus la persona, ¿verdad? Eso se nota porque hay ese flujo extraño. Ese tipo de secreción purulenta, ese olor fétido, bueno, pues hay que entonces utilizar una planta que también sea antiséptica y que desinflame, ¿no? La inflamación es muy molesta, muy incómoda. La huachichila cumple muy bien esta situación. Además, también depura porque de una vez vamos a aprovechar para depurar, para limpiar bien los riñones y la sangre. Entonces, vamos a utilizar un depurativo sanguíneo y esta planta cumple bastante bien con ese propósito. Si se le toma adecuadamente va a estar drenando lo sucio, lo purulento, los sedimentos, va a refrescar entonces. Es diurética, entonces, provoca una orina moderada para estar enjuagando los riñones. Un enjuague, pues, biológico, ¿no? prudente para que no queden sedimentos, no queden piedritas, no queden canillas, no queden nada de eso. Entonces, necesitamos provocar una pequeña diuresis cuando esta planta se logra a plenitud para que pues lavemos los riñones, exactamente, así puede decirse, ¿no? Lavarlos. Esto nos ayuda con los demás trastornos. Hablamos de inflamación, irritación, bueno, pues con esto atendemos bastante bien utilizando la huachichila. se utiliza desde milenios, ¿eh? Podemos atenderla también y podemos utilizarla para atender también por la fiebre, el escalofrío, los temblores, el cuerpo cortado, el dolor de huesos que aparece cuando hay este problema del mal de orina. También tiene más propiedades. Por ejemplo, para la gente que tiene un estado digestivo incorrecto, porque también con este problema a veces la persona tiene dolor de estómago, dolor de abdomen. Aunque es otro sistema, pues también resulta que en los síndromes aparece los malestares, los padecimientos en distintos sistemas, este es el caso, tiene inflamada la persona del estómago, por lo tanto tiene sensación de vómito o tiene vómito. Con esta planta, con la huachichila lo estamos resolviendo. Incluso va a fortalecer las vías respiratorias también. Bueno, es una planta que tiene realmente muchos atributos que hay que aprovechar. Esos atributos pues van a ser necesarios. Por ejemplo, un atributo que tiene es de ser vulnerada a la planta. Quiere decir que cuando uno tiene heridas, porque estamos orinando un poco de sangre, tenemos una pequeña microhemorragia que puede ser provocada por una piedra, por la irritación, por la inflamación, por lo que sea, porque ya tiene tiempo que no resolvemos, ya se dañaron las mucosas, el recorrimiento interno que tienen los órganos huecos como la vejiga, pues hay que proporcionar la solución. Una planta que se vulneraría quiere decir que va a atender pequeñas lesiones, esas pequeñas laceraciones, esas heridas que están haciendo que se fuga la sangre y que haya una probable infección porque puede penetrar el germen a través de esa pequeña herida, pequeño corte y eso no nos conviene, puede haber un mal mayor. Entonces utilizamos esta planta que a perfección atiende este tipo de microheridas, que a veces no son tan grandes, pero igual se percibe escandaloso porque ve uno en la orina pues rojo, sangre, ¿no? Hasta uno acostumbrado a desastas y alarma demasiado. Pero esta es la planta indicada. Vamos a pedir a Gregorio Rodríguez que está con nosotros que nos platique más acerca de las propiedades que tiene esta planta para utilizarla, tenerla a la mano y utilizarla exactamente de manera certera. Adelante, Gregorio, te escuchamos, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, maestro. Claro que sí, la huachichila es una planta medicinal muy importante, es de la medicina tradicional y bueno, pues sus propiedades vulnerarias son extraordinarias, no solamente sirve para cuando hay mal de orina y cuando la persona también está pues viendo la presencia de sangre en la orina sino también pues ayuda a mitigar el dolor, el ardor, sobre todo aquellas personas que tienen un dolor de riñones pues muy fuerte por decirlo así, mucha inflamación. Por ejemplo, el caso de una persona que tiene cálculos renales, la huachichila es una planta que se utiliza para eso, para ayudar a disolver y eliminar los cálculos renales. Estos sedimentos que se forman de calcio y otros minerales que se van asentando en los riñones y que muchas personas los producen a lo largo de su vida pues causan molestos síntomas. Uno de ellos, como bien mencionas, pues es la presencia de sangre en la orina pero también la persona puede sufrir de fiebre, de dolor, también puede sufrir por ejemplo de vómito. A la persona o al paciente se le puede subir su temperatura, le puede dar incluso fiebre, el dolor es muy intenso. La huachichila es una planta que refresca los riñones inmediatamente y que ayuda a facilitar la salida de esos cálculos del sistema urinario. Además, tiene poder antiséptico por lo cual se utiliza para infecciones de origen bacteriano en riñones, también en estómago cabe mencionar e incluso algunos otros patógenos, digámosle, bacterias, incluso hongos que atacan también las vías urinarios, por ejemplo en el caso de una mujercita que tiene una infección en sus vías urinarias, puede ser por bacteria incluso, hay algunas veces que se complica porque también hay presencia de infección vaginal de flujo y bueno, la huachichila tiene esa propiedad de hacer una limpieza en el sistema urinario y pues bueno, vamos a aprovechar la huachichila también, no solamente para los riñones, porque su propiedad tradicional también nos menciona que es útil para el sistema digestivo, ¿en qué problemas? por ejemplo, cuando hay una inflamación de neuría estomacal, sobre todo lo que comúnmente nosotros denominamos gastritis, cuando hay inflamación de la mucosa gástrica, bueno pues, ¿qué sucede? bueno, puede presentarse distensión abdominal, es muy característico, vamos perdiendo el apetito, la comida nos hace daño, para eso la huachichila pues nos va a ayudar a tener una mejor digestión, ya que así dice la medicina tradicional, limpia tu estómago, entonces, ayuda a desinflamar, ayuda a eliminar los gases, por ejemplo, cuando una persona sufre de estreñimiento, sí, le cuesta trabajo evacuar, le duele la cabeza, para eso es muy importante, también cuando nos alimentamos mal, no lavamos los alimentos, o hay veces que pues, desafortunadamente, está expuesto nuestro alimento a las bacterias, entonces, pues, desafortunadamente, también llega a suceder que hay infecciones en el área estomacal, que causan, pues, esta inflamación, y también causan dolor, la huachichila es muy importante, para limpiar su estómago, porque también ayuda a que funcione bien el hígado, por ejemplo, la huachichila puede ayudar a que mejore el flujo de bilis, de su sistema digestivo, por lo cual, en primer lugar, le va a ayudar a eliminar el estreñimiento, en primer lugar, también le va a ayudar a digerir mejor sus alimentos, y sobre todo, pues, a limpiar, limpiar los intestinos, ¿sí?, porque aumenta los movimientos peristálticos del intestino, y de esa forma, pues, nos ayuda a evacuar. También, la huachichila tiene la propiedad de estimular, digamos, a las glándulas salivales, para que haya una mayor producción de saliva, esto es muy importante, porque la saliva, pues, tiene una función muy importante, ayuda también a que nuestros alimentos lleguen correctamente, hay enzimas, hay presencia de enzimas en la saliva, que ayuda también en el proceso de la digestión, y es muy importante esto para que haya una digestión adecuada, correcta, y bueno, pues, no se presenten estos síntomas que va a ir corrigiendo la huachichila. Ayuda, sistema biliar, sistema estomacal, ya vimos sistema urinario, ahora, tópicamente también la huachichila es importante para aquellas personas que sufren de la caída de cabello, se utiliza, se hierve la planta, se puede hacer un enjuague, y esto va a ayudar a evitar la calvicie, va a fortalecer el cuero cabelludo, va a ayudar a que haya un mayor crecimiento de cabello, y si hay presencia de caspa, también para eso se usa, para ayudar a eliminar ese hongo, ya que la huachichila tiene propiedades fungicidas, ayuda a eliminar hongos, precisamente, hongos en el cuerpo, entonces usted puede utilizar el té, sí, en compresas, o se puede incluso lavar la parte afectada con el té, y sin ningún problema, esto le va a ayudar bastante, porque le va a ayudar por las propiedades vulnerarias a la herida, si hay, va a ayudar a la inflamación, y también va a ir eliminando el hongo, adelante Rodrigo, vamos al corte, regresamos, bueno, recordamos que, si usted necesita una fórmula, con gusto la elaboramos, si nos puede, dar un correo electrónico a donde enviarla, pues, se hace más pronto, así inicia usted su tratamiento también más rápido, entonces, si usted necesita una fórmula herbal, con gusto la hacemos, pero usted nos manda un correo electrónico a donde enviar la fórmula para que le llegue bien, porque nuestra fórmula la colocamos en nuestra página, en la que elaboramos diariamente, bueno, en el transcurso del programa, en cada programa elaboramos una fórmula que llamamos fórmula general, que aparece en la página como fórmula del día y ahí usted puede tenerla a disposición o puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir, si lo desea, puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue a las puertas de su hogar o a las puertas de su hogar de un familiar, de un pariente, de un cercano, el envío no cuesta, la paquetería es gratis, para que le llegue directo y pronto para que se ocupe de inmediato, bueno, nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse si gusta a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de la plataforma de Facebook El Ángel de Tu Salud en México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores en Villa Nicolás Romero Estado de México en la calle Niños Héroes sin Número entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes Tienda autorizada está cerca de Térmez frente a los mares rústicos Colonia Hidalgo Villa Nicolás Romero Estado de México al teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 Tienda en la Ciudad de México en la Villa en la calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego Queda a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica Anotemos el número telefónico para más informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 En el pasaje catedral también en la Ciudad de México Tienda autorizada en la Ciudad de México en el pasaje catedral Este es en República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico de Ciudad de México atrás de la Catedral Metropolitana Anote el número telefónico para más informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 En Chalco En el Estado de México En Chalco Avenida Coctemo 36 Entre Calle Rivapalese y Calle Palma Frente al Banco HSBC En Chalco de Díaz Cobarrubias Estado de México Anotamos el número telefónico 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Texcoco Esto es en el Estado de México también Calle Nicolás Bravo número 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral Texcoco Estado de México frente a Coppel Anote el número telefónico 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En Naucalpan Tiene autorizado en Avenida Gustavo Vaz Número 4A San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos Anotamos el número telefónico para informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Son los teléfonos de nuestros patrocinadores Vamos a elaborar nuestra fórmula Mal de orina también se le llama que se caracteriza por micciones frecuentes difíciles, dolorosas y con ardor Se percibe un dolor abdominal en ocasiones hay necesidad de orinar con frecuencia y la orina sale de color hay una micción frecuente de poca cantidad con ardor en el caño de la orina o sea la uretra la persona experimenta náuseas sin apetencia le da fiebre y hay presencia de sangre en la orina la orina es de color rojo amarillo o escalofríos micción con dificultad orina turbia te vias que en ocasiones con sangre arenillas y piedras dolor pélvico en las mujeres especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico ahí está la molestia siempre verdad a veces ahí acantonada no cede bueno vamos a hacer la fórmula entonces para este tipo de problema que pueden los síntomas y signos presentarse aislados o concurrir varios o concurrir varios bueno anotamos la fórmula rábano negro pata de cabra sinicuiche huachichila estrellita tila de bolita nuevamente rábano negro pata de cabra sinicuiche huachichila estrellita tila de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien vamos a apoyarnos con las cápsulas hay que hacer el tratamiento abrojo amarillo té verde estandarizado castaña al bravo glucamilasa con multivitamínico nuevamente abrojo amarillo té verde pero estandarizado té verde estandarizado castaña al bravo glucamilasa con multivitamínico bien de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una y las tomamos antes de cada alimento suplemento adicional que es para en este caso para coadyuvar con la fórmula para fortalecer las vías renales también para fortalecer el sistema inmune elixir con raíz de diente de león elixir con raíz de diente de león la clave es 1824 1824 es la clave se va a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día el primero a levantarse el otro al final del día antes de acostarse un vasito dosificador en cada ocasión diariamente y hasta la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio a las personas que nos llaman vía telefónica entonces iniciamos hacemos con gusto buenos días con quien hablo con la señora María de la Paz Martínez Hernández doctor buenos días buenos días si te atiendo con gusto adelante este doctor soy una persona de 78 años si pero tengo una artritis reumatoide degenerativa desde los 33 años más de 40 años pero ahorita mi problema más grande es que tengo una prótesis en la pierna derecha pero me quieren operar la izquierda porque dicen que ya no hay cartílago en mi hueso y yo no quiero porque yo me puse muy grave con la anestesia cuando me operaron la derecha entonces pues sí el malestar está más en la rodilla pero si hay malestares en mis articulaciones hay deformidad ya en las manos las tengo muy dormidas día y noche y el el cansancio mucho cansancio doctor y la falta de dormir porque tomo clonazepam para que yo pueda dormir media pastillita entonces en el día me siento muy cansada y tengo una flema de años que no se me quita ni con jarabes ni nada doctor no sé a qué se deba es una flema que sí la puedo escuchar pero sí me molesta el que yo la tenga todos los días sí y pues este dice el doctor que es seguro que tengo catara principios de catarata y un doctor que me veía de sus asesores me dio unas gotas de miel sí entonces yo estoy poniéndome una gota diario en las mañanas sí yo me he sentido mejorcita de mis ojos muchas gracias sí hagamos entonces este la formulación entonces vamos a ver qué plantas vamos a utilizar vamos anotando bambú chino oreja de ratón gorongoro lengua de ciervo cúrcuma tlacopatli entonces bambú chino oreja de ratón gorongoro lengua de ciervo cúrcuma tlacopatli mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de gusto ahora vamos a utilizar suplementos vamos a anotar qué suplementos vamos a emplear bueno utilizamos aceite digo de bacalao luteína entonces sí luteína ya anotamos bueno quince en indio germen de trigo con vitamina E voy a mencionar de nuevo aceite de higo de bacalao luteína quince en indio germen de trigo con vitamina E bien una de cada una de estas cápsulas las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con la señora Ana María bien Ana María adelante te escucho fuera tan amable de regalarme una fórmula para mi hermana que tiene un daño renal con mucho gusto ¿qué edad tiene tu hermana? mi hermana tiene 60 años pesa 72 kilos sí y mide 1.60 1.60 de estatura bien tiene daño renal tiene daño renal porque no le encuentran que para tiroides le está funcionando mal porque se está produciendo este cálculo renales ya le operaron un riñón pero le dicen que su sangre tiene su calcio está elevado sí en sangre tiene 9.8 usted ya le había dado una fórmula y gracias a esa le bajó porque la tenía más alta sí ella a causa de eso tiene osteoporosis tiene osteoporosis osteoporosis en columna y osteopenia en cadera sí este tiene gastritis de tantos medicamentos que está tomando sí su urea su urea la tiene de 70.8 la creatinina sí adelante te escucho la creatinina tiene 2.16 y su ácido úrico está elevado a 7.72 ¿qué más? ella tiene colesterol y triglicéridos altos tiene este pues es interpensa es prediabética sí tiene su vista borrosa y cansada su piel está de seca de un color pálido su vesícula se le inflama tiene recurrentes infecciones urinarias a pesar de que ya tiene como 16 años padeciendo del riñón tiene una flema muy pegada en la garganta que a veces la puede desechar y en ocasiones no ¿qué más? también tiene este varis de la rodilla hacia los pies pero es un varis grueso ella se siente desesperada por lo que tiene se siente nerviosa y a veces le dan este ataques de ansiedad no tiene sueño hay que hacer la fórmula entonces hasta que no se toma su una pastillita para el sueño entonces ella pero lo que más le preocupa es su daño renal y su hipertiroidismo que le dicen porque no saben bueno voy a hacer la fórmula entonces lleva lo siguiente lleva paro de tres costillas cola de zorra álamo negro ajalte bálsamo del perú también lo agregamos y también agregamos granjel voy a mencionar otra vez paro de tres costillas cola de zorra álamo negro ajalte bálsamo del perú granjel fruto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como guadius cápsulas anotamos omega 3 sería la primera omega 3 luego anotamos sabal 15 de brasil cachanes menciono de nuevo omega 3 sabal 15 de brasil cachanes estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando acerca de cómo utilizar las plantas de manera muy acertada sobre todo pues en este caso no de que la persona acusa mucha dificultad para orinar con ardor con quemazón entonces pues si tenemos que depurar tenemos que limpiar los riñones tenemos que refrescarlos que tenemos que utilizar una planta pues que tenga esas cualidades esas virtudes que sea una planta que se utilice para digamos quitar el cochambre de los riñones no sedimentos piedras todo lo que esté ahí pues dificultando la funcionalidad entonces utilizamos esa planta que el día de hoy estamos haciendo destacar sus propiedades ¿no? huachichila vamos a utilizarla entonces la huachichila para que usted se beneficie pues con unos riñones más sanos ¿no? que su estilo de vida pues no esté tan castigado al contrario que la longevidad pues llega a su vida de manera pronta cuando enfermándose porque casi uno se enferma se va disminuyendo ¿verdad? se va acotando se va debilitando pero cuando se mantiene fuerte y sano pues la persona luce bien ¿no? tiene buena apariencia lo que buscamos también cuando hacemos nuestras fórmulas no solamente reparar ¿no? o sea el daño el defecto lo que buscamos es que ese órgano aprovechemos la oportunidad que nos está brindando con su aviso para dejarlo más resistente más fuerte más poderoso en el caso de los riñones esto es muy acertado ¿no? tener ese tipo de pensamiento de que tenga más vigor bien pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Cicerón la verdadera medicina de la mente es la filosofía hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación a la próxima en el país el ángel de tu salud es el ángel de tu salud